Hola que tal amigos de Periódico Central, seguimos en Plaza Solesta en el Centro Comercial Solesta ubicado en la zona de Angelópolis, a un costado de hecho del Centro Comercial Angelópolis sobre Boulevard Atlix Cayot y pues como parte de las celebraciones que se están llevando a cabo por el 30 de abril que es el día del niño, pues Solesta les está entregando a estos pequeños una sorpresa a partir del 26 de abril y hasta el 1 de mayo podrán adquirir un boleto y bueno este boleto para los pequeños tiene un costo de 149 pesos con este podrán acceder a 4 de las atracciones principales que se encuentran en esta plaza comercial Solesta es relativamente nueva, es una plaza comercial nueva en Puebla pero tiene unas instalaciones de verdad de primeras las atracciones con las que aquí se cuentan, pues creo que no se habían visto antes en la ciudad y esta es una buena oportunidad para brindarles a los pequeños un buen fin de semana un fin de semana previo a que terminen sus vacaciones, a que entren a la escuela una vez más y pues qué mejor que celebrarlo, que disfrutarlo en familia viniendo a este centro comercial si vienen desde la zona del centro histórico no es muy difícil llegar, está aproximadamente a 15 minutos de aquí de ahí, perdón y bueno como les decía está ubicado sobre el Culevar Akechayot a la altura del centro comercial Angelopolis es una plaza bastante grande así que van a encontrar de todo aquí, tiendas de ropa, tiendas de cosméticos y sobre todo pues estas atracciones para los pequeñitos y vamos a hacer un pequeño recorrido rapidísimo por Keeps Universe Keeps Universe forma parte de este, pues de estas atracciones que se incluyen en el boleto en la compra del boleto para entrar a este lugar es necesario usar estos calcetines que están viendo en el video estos calcetines son especiales y son antiderrapantes lo que les ayuda a evitar accidentes y este tipo de cosas vamos a hacer un pequeño recorrido y bueno, aquí está el start hola buenas tardes señorita hola buenas tardes, ¿cómo estás? bienvenida gracias, ¿cuál es su nombre? perdón Angélica Hernández, para servirte Angélica, muchas gracias por recibirnos ¿nos puedes dar un pequeño recorrido acerca de lo que Keeps Universe les puede ofrecer a los pequeños? claro que sí, este es el área de zapateras ok en todos los niños se cambian sus calcetines y ya cuban aquí dejan sus zapatitos, en la parte que quieran, todo perfecto perfecto, vamos a pasar por allí cafetería con menú infantil, menú de adultos y una barra de snack perfecto, y el área de... perdón, ¿qué podrían comer aquí los pequeños? los pequeños tenemos hot dogs con papas, hamburguesas con papas, nuggets, pasta, salpreditos y lo que son masqueadas, agua y bebidas y para adultos tenemos paninos, ensaladas y marcos perfecto este es el área de trampolines, cuenta con un pequeño muro para escalar y una albercita de esponjas este es el área para niños de 6 a 13 años de este lado contamos con 3 salones para fiestas tenemos también distintos paquetes, distintos tipos de decoraciones la verdad está súper chido entonces, esta parte de las fiestas y hacer una fiesta aquí está muy cool de aquí tenemos el laberinto con 3 pisos cuenta con albercas de pelotas, toboganes, resbaladillas y una pequeña cancha de fútbol en el tercer piso esta entrada es para niños igual de 6 a 13 años que no pasen el 1 a 55 de esta altura los padres suponemos que tenemos, perdón, tienen que estar al pendiente claro, de 1 a 5 años no nos los puede dejar, debe estar un adulto bajo supervisión de los niños ya de 6 a 13 existe la opción de que no los pueda dejar o de igual manera si gusta pasar con el niño no hay ningún problema como te comenté, esta es la entrada para niños de 1 a 5 años cuenta con 2 pisos, un alberquita de pelotas, 4 pequeños trampolines y los papás pueden hacer uso también de las instalaciones claro, también adquiriendo sus calcetines antiderrapantes esta es nuestra área de videojuegos cuenta con 3 consolas de Xbox y 6 asientos reclinables igual es para niños de 6 a 13 ok y lo que es el área de ludoteca que ya es para niños con más bebé de 1 a 2 años igual los papás pueden estar adentro del área con los pequeños pero como te comenté, con tus calcetines antiderrapantes ok y bueno, ahorita ya están recibiendo a los chiquitos que están que compraron su boleto, ¿no? en Fantasy ¿se llama Fantasy Ticket? Fantasy bueno bueno chicos, pues ya vieron lo que nos ofrecen aquí en Kids Universe no se lo pueden perder, de verdad que se ve bien padre a mí hasta me dan ganas de subirme a jugar un ratito sí, los costos para niños de 1 a 5 años ahorita tenemos tiempo libre por 150 más 35 pesos de sus calcetines ya para niños de 6 a 13 ya es por hora de 150 a 1 hora, 350 a tiempo libre más calcetines 35 pesos ok, perfecto, esos son los costos en general, ¿no? de lunes a... ¿están abiertos de lunes a viernes? de lunes a viernes, de lunes a... de lunes a sábado, perdón de lunes a viernes es de 11 a 9 de la noche y sábado y domingo abrimos a las 10 y cerramos a las 9 perfecto señorita pues ya escucharon a la señorita Angélica, ella es parte del staff de Kids Universe y vamos a recorrer rapidísimo la siguiente estación a la que pueden llegar los pequeños le agradecemos mucho, les agradecemos mucho por su atención para servirte, que estés bien, Ani gracias, hasta luego vamos rapidísimo a la otra estación están... hay que decir que estas atracciones están así juntititas solamente tienen que salir de aquí me voy a apurar porque no puedo grabar aquí en la plaza a ver... y bueno, como vieron llegamos así rapidísimo este es Card Zone este es el lugar esta es otra de las atracciones con las que pueden disfrutar al pagar su pase de 149 pesos las instalaciones pues son de primera y vamos ahorita a preguntar un poquito más acerca de lo que nos están ofreciendo para esta promoción que tienen del Día del Niño este fin de semana y aquí nos encontramos con... ¿nos puedes dar tu nombre por favor? claro que sí, hola, soy Jaira y los voy a atender aquí en Carson bienvenidos muchas gracias ¿nos podrías explicar un poquito acerca de la dinámica de Card Zone? porque vemos que es un lugar muy grande y pues nada más queremos saber qué tanto nos ofrecen para este fin de semana claro, miren nosotros tenemos dentro del parque varias actividades la principal son los Cards te cuesta 300 pesos una carrera donde tú puedes dar de 8 a 16 vueltas dependiendo la habilidad de cada piloto y bueno, en realidad son 8 minutos y cada parte te vamos a regalar media hora en la zona del Playground o en el área del Parkour ok, así ya viene incluido en tu carrera si ya tienes tus calcetas de Flexon pues tráelas para que luego lo vas a comprar y si no, puedes comprar una aquí con nosotros por 35 pesos entonces quedamos que los Cards te cuestan 300 pesos por persona tenemos promociones de lunes a jueves hay 2 por 1 en Cards hasta las 5 de la tarde luego tenemos el área del Laser Tag que es un goche electrónico con balas y vidas ilimitadas te da 20 minutos de batalla y te cuesta 150 por persona o si quieres pasar únicamente a la zona del Parkour que son los trampolines tipo Flexon puedes hacerlo por 100 pesos la media hora más tus calcetas y el área del Playground 50 pesos por media hora más tus calcetas perfecto y ahorita con la promoción de este fin de semana para los pequeños si pagan un boleto de 149 pesos pues es solamente ese único pago y disfrutan de 30 minutos me parece así es, 30 minutos en el área de The Zone que te incluye el Parkour y el Playground ok, perfecto ¿nos podría dar un recorrido así rapidísimo de las instalaciones? claro que sí muchas gracias vamos a pasar de este lado pues miren chicos esta es nuestra pista nuestra pista es de Drift es una pista donde puedes derrapar en cada curva y bueno pues aquí la verdad la diversión es la velocidad por ejemplo esta chica creo que tiene un poquito de miedo no le quiere acelerar pero vemos que el que viene allá que sí le está dando mejor entonces yo te invito a que si vienes no le tengas miedo aceleres bien no te va a pasar nada son cars súper seguros y bueno pues que te diviertas ¿no? claro luego tenemos de este lado al área del fondo que es el área de The Zone como les comentaba la zona amarilla es la zona del Parkour que son camas elásticas tipo Flexon y bueno ahí son los trampolines luego tenemos el área del playground este es un laberinto de 6 metros con camas puentes, túneles, albercas de pelotas la verdad que está también muy divertido ahí se pueden subir todos desde 5 años toda la familia incluso adultos igual te diviertes muchísimo perfecto y bueno pues vamos a ver ahora la zona de laser tag que pareciera que está un poquito escondida de este lado vamos a encontrar la puerta para la sala de laser adelante gracias mira aquí vas a recibir todas las instrucciones tus alejos tus pistolas te van a decir cómo vamos a jugar mediante puntos mediante equipos colores tenemos varias dinámicas para que tú te vengas a divertir perfecto y vamos a ver desde el lado la sala ropa miren ahorita hay batalla este es el área de laser tag y bueno te damos aquí balas de vidas ilimitadas durante 20 minutos pues la verdad que está súper divertido todo neón todo muy padre pues acá los esperamos para que se vengan a divertir muchas gracias este juego ¿qué tal está pegando aquí en la plaza? pues la verdad es que sí les gusta mucho y como te comentaba pues ya vieron que las instalaciones están padrísimas aparte está muy accesible el costo es de 150 y bueno pues también pueden pasar personas hasta 14 en esta área entonces si vienen en grupos grandes pues yo se los recomiendo muchísimo ¿cuál es el objetivo de laser tag? por ejemplo ah pues mira tenemos como te comentaba varias dinámicas la principal es de hacer puntos ¿no? entonces lo puedes hacer los puntos por equipo o puedes hacer los puntos de manera individual tenemos el juego donde van todos contra todos y entonces ahí sale un solo ganador o si lo quieren manejar por equipo pues ya van a ir sumando sus puntos en la pistola te vas marcando cuantos puntos son los que vas acumulando ¿ok? cada que recibes tres disparos tres impactos ya sea en el chalejo o en la pistola entonces te van a acumular una muerte y obviamente te van a ir restando puntos te va a apagar tu pistola por 10 segundos notificándote que es la muerte y luego se reinicia nuevamente con todas las paleras limitadas otra vez para que tú sigas disparando perfecto miren de este lado vamos a ver el ponteo vamos a pasar de este lado y aquí ahorita vamos a ver como se están cargando los puntos de cada chico que está jugando ahorita allá adentro y les vamos a explicar cuantos puntos tienen de disparo en el chalejo ok este es el equipo que utilizan las personas cada punto que está aquí en el chaleco los puntos brillantes que pueden ver son los puntos de impacto así que tengo que ir para que consiga no traer paros uno de estos mi chaleco se va a parar durante 10 segundos se reinicia y puedo volver a jugar cada vez que mi pantalla en la parte de aquí bajito llega a cero estoy muerto llego a cero otra vez estoy vivo otra vez perfecto muy bien cada vez que me va a parar que vamos a poner puntos y así nos va a definir quién es el cuadro final y este es el área donde se ponen los chalecos y bueno pues no no se pudieron ver los resultados porque aún están jugando en la batalla pero bueno al final ya les mostramos en la pantalla quiénes son los ganadores quién es el mejor jugador aquí mi compañero tiene el récord muy bien vengan a retarlo vengan a retarlo y vengan a divertirse mucho aquí en Garza perfecto pues muchísimas gracias por su atención ya nos dieron ganas de venir seguramente vamos a venir los de periódico central echarnos un partidito y bueno pues entonces nos dirigimos a la salida nuevamente ya les comentaron todo lo que pueden encontrar en esta en este lugar así que también tiene un área de comida allá arriba arriba de la pista de cart está bastante divertido y vale muchísimo la pena por 149 pesos van a poder disfrutar pues de estas atracciones que normalmente no se ven en Puebla y que pues ahorita ya se tienen la oportunidad gracias a pues este centro comercial Solesta así que no se lo pierdan vamos a pasar rapidísimo a Viu que es la otra atracción que se incluye en el boleto señorita muchas gracias que pasen un buen día vamos a ir rapidísimo porque no puedo grabar en la plaza Viu está solamente cruzando este complejo y Viu también es una de las grandes atracciones con las que cuenta Solesta a ver ya venimos aquí hola buenas tardes buenas tardes vamos a ir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video